Es como suena, Gómez Palacio, Epic Producciones, el gráner está en los controles, como, el 2015, Gómez suena, Gómez suena. Yo sigo rapeando desde aquel momento, no lo comprendo, tengo todo pero quiero, lo que prefiero no te guste y dame un tiempo para volar al cielo y preguntar que rayos tengo, que es lo que pasa cada que tomo la pluma, bajo la luna la soledad es una de tantas cosas estoy arrepentido, perdóname mamá, papá, estoy confundido, no sé qué digo, no sé qué pienso, no estoy tranquilo cada que escribo versos, no voy a tiempo y tú dame un ejemplo para desahogar en un papel mis sentimientos me siento preso de tu seducción mujer y tal vez podré sentirme mejor que ayer pero todo tranqui, no hay nada que perder, enciendo mi cigarro para darle calma y ver retumba, en la ciudad la música hasta la tumba, por el hip hop voy con mi squad, no confundas lo elemental con lo especial bajo la luna, sol de la pluma y son de fatal retumba, en la ciudad la música hasta la tumba, por el hip hop voy con mi squad, no confundas lo elemental con lo especial bajo la luna, sol de la pluma y son de fatal que, más de tres años y no bajaré bandera, con mi tropa no se juega, jome al tiro que se quema pongo el tema, el problema es que no lo entienden, yo me guardo el coraje siempre apretando los dientes esto se escucha bien, esto te agrada, ven, esto es hip hop, cultura por vida y, wey sé que el silencio no es necio, pero prefiero 400 mililitros de noche salir corriendo es que no puedo parar la nostalgia llega, de noche escribo, tras la luna y las estrellas olvido mis problemas y analizo la respuesta, modificando ideas ideales mi conciencia me dice espera, solo tómalo con calma, pero que más da si tu y yo estamos en la cama verdad que duele, cuando nos falta, no nos falta nada menos la tinta que encanta menos la tinta que encanta, menos la tinta que encanta retumba, en la ciudad la música hasta la tumba, por el hip hop voy con mi squad no confundas, lo elemental con lo especial bajo la luna, son de la pluma y son de fatal retumba, en la ciudad la música hasta la tumba, por el hip hop voy con mi squad no confundas, lo elemental con lo especial bajo la luna, son de la pluma y son de fatal ¿Por qué?